Buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto poder dirigirme a ustedes en esta segunda mesa. El tema de la mesa número dos que corresponde es el tema de las garantías. Yo voy a partir como moderador de un tema que tiene que ver un poco con la historia, ¿no? Recordemos que en la primera mesa habíamos hablado de los derechos y también su evolución histórica en las constituciones. Yo voy a hablar sobre las garantías, garantías que es la otra cara de la medalla de los derechos. Definitivamente, cuando tengo que hablar de garantías, daré mención al plano mundial, al plano latinoamericano o iberoamericano, y finalmente a lo que tiene que ver con nuestra realidad. Bien, partiendo de lo que tenemos a nivel mundial, podemos decir que nosotros somos tributarios de lo que hizo el trabajo Hans Kensen en su momento, lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad. Pero cuando hizo Hans Kensen su modelo, que lo perfecciona en 1928 a través de la garantía jurisdiccional de la Constitución, él establece no claramente lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Recuerden que la justicia constitucional tiene dos grandes órbitas. Garantizar la supremacía de la Constitución a través del control de constitucionalidad y lo que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales. Pues bien, yo voy a tratar sobre el tema de la defensa de los derechos fundamentales. Cuando Hans Kensen idea su modelo, un poco no se refiere a lo que es el control de los actos que pueden ser lesivos a los derechos fundamentales de las personas. Se refiere solamente a los actos de carácter general, a las leyes. Entonces alguien podría pensar que en la construcción keseniana era un elemento atípico el tema de los derechos fundamentales. No los tocó exactamente, no los desarrolló en mayor medida. En lo que tiene que ver con nuestra edad iberoamericana, yo quiero hacer mención de que en un momento, ¿no?, lo que más prevaleció en tema de garantías tiene que ver con las garantías del habeas corpus. y las garantías del habeas corpus, evidentemente, fueron las que en primera parte en muchos de los países estuvieron en la constitución. Lastimosamente siempre se confundió lo que es el tema de los derechos con las garantías, ¿no? Entonces, si uno va a la constitución de 1929 de Ecuador, va a encontrar, por ejemplo, que se confunde derechos con garantías. Y se habla derecho de habeas corpus cuando es la garantía de habeas corpus, a la que se hace referencia, ¿no? Entonces, en 1929, que es la primera constitución de carácter social, se establece en el país el habeas corpus y ustedes saben que en un primer momento siempre fue de carácter eminentemente administrativo. Éramos presidentes del consejo, luego en su momento han llevado alcaldes los que sustanciaban y decidían esto. Era un tema no jurisdiccional, sino eminentemente de orden administrativo. Es ahí la limitante, justamente, de la garantía del habeas corpus. En lo que tiene que ver con otra garantía importante en nuestro medio, tiene que ser evidentemente citado el amparo, ¿no? El amparo es una institución eminentemente iberoamericana, y más concretamente mexicana. Si revisamos la constitución de Yucatán de 1841, es la primera vez que se establece, no en una constitución, ya sea una constitución federal, la garantía del amparo. Y solamente es, posteriormente, en la misma constitución mexicana, la de 1857, cuando ya se establece en una constitución federal el amparo. Pues evidentemente, los que primero trabajaron con este tema del amparo y desarrollaron todos sus contenidos, son gente de México. Esta idea realmente ha prevalecido mucho, y los que más han trabajado y han desarrollado esta línea del amparo, somos los latinoamericanos. Y cuando se inserta esa figura de amparo en el Ecuador, tenemos que hacer mención al año de 1967, en la cual faltó desarrollar toda la garantía, porque hubo una interrupción, ustedes saben, hubo un tiempo de dictaduras, en las cuales, evidentemente, no se desarrolló mayormente la garantía del amparo. En cuanto a lo que tiene que ver con el AVEAS Data, que es otra de las garantías principales, el primer desarrollo a nivel constitucional y a nivel mundial lo encontramos en la Constitución portuguesa. Luego, precisamente, en los cambios que se hacen en 1996 a la Constitución de 1979, se establece por primera vez el amparo de AVEAS Data en la Constitución de 1978, en sus reformas. Posteriormente, cuando se hace en 1998 a la Asamblea Constituyente, también se mantiene la figura del AVEAS Data, que hasta el día de hoy lo tenemos. Pero, ¿cuál ha sido la evolución actual en la Constitución del 2008? Hay algunas garantías que no se preveía, por ejemplo, la tutela o el amparo en contra de sentencias. Eso no existía, a pesar de que en otros países ya venían existiendo. Entonces, establece la acción esta ordinaria de protección, justamente para proteger a lo que se refiere a los actos o decisiones de la función judicial. Tenemos también otras garantías que se han ido estableciendo. Algunas mediante fallos de la misma Corte y que en un principio están establecidos como facultades de la Corte Constitucional, que es precisamente el de buscar, digamos, la eficacia en el cumplimiento de las sentencias. Mediante sentencia, mediante jurisprudencia de la Corte, se estableció la acción de incumplimiento de sentencias. Además de eso, tenemos otras garantías que están en el marco del 2008, como la acción por incumplimiento, que busca dar eficacia al orden jurídico. Tenemos básicamente la acción de acceso a la información pública, que antes solo estaba a nivel ordinario, hoy está ya a nivel constitucional. Por ahí faltaría un poco de reformas a la LOTAI para que un poco coordinen entre lo que es la parte ordinaria y la parte constitucional de esta acción de acceso a la información pública. Bien, eso es en líneas generales lo que yo les puedo manifestar en el tema de garantías. Gracias.